Luego que la lluvia se presentara en la ciudad y las calles de algunos sectores de la ciudad se encharcaran, una vecina de la colonia Villabonita cayó en una alcantarilla y fue rescatada por los bomberos de Cajeme. El comandante Osvaldo Villagrana Amaro dio a conocer que solo atendieron ese llamado durante la lluvia del pasado lunes. Una persona que al deambular por una calle que tenía agua y no permitía ver una alcantarilla que fue la que a final de cuentas ahí se generó el accidente, la señora cae en el interior de la alcantarilla quedando prensada a la altura de la pierna. Necesidad de trasladar unidad de rescate para hacer trabajos de movimiento de la misma alcantarilla, hubo la necesidad también de generar un poco de mover la soldadura de los propios metales. Mediante las denominadas quejadas de la vida rescataron a la mujer, quien resultó con fractura en rodilla derecha por lo que fue trasladada a un osocomio de la región. Al parecer una fractura de la rodilla es lo que se diagnosticó, pero ya una vez puesta en el hospital ya en manos en proceso de recuperación de esta lesión. Imágenes y edición de Jesús Félix, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.